Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Melvi Valdés. Estamos acá nuevamente con ustedes para estudiar nuestra lección número 21 que corresponde al 22 de enero del año 2023. Nuestro tema para hoy dice Protección para la familia cristiana. Pongamos a las manos del Señor nuestro programa. Acompáñenme en una sencilla pero poderosa oración y pidámosle al Espíritu Santo que ilumine esta palabra a nuestro corazón. Señor y Padre Celestial, te agradecemos por la vida que nos das, por la salud, por el aire que respiramos. Gracias Señor porque estamos listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos Señor a asimilar estos principios de tu palabra. Pero también te pedimos que nos ayudes Señor a poderlos obedecer, a poderlos poner en práctica en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mi hermano, a mi hermana que sea conectado Señor. Siempre decimos que no es una casualidad. Contigo hay propósitos eternos. Toma el control del ambiente, de mis labios Señor, de nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Pertenecemos a las Asambleas de Dios acá en Guatemala. Estamos transmitiendo este programa desde el corazón del mundo maya. San Benito, Petén, Guatemala. Un saludo para nuestros conciudadanos en cualquier parte del mundo que se hayan conectado con nosotros. Protección para la familia cristiana. ¿Será que solo la familia cristiana necesita protección? Considero que todas las familias, pero acá vamos a aprender, mire, que Dios está no solamente preocupado, sino que ocupado en brindarnos protección a nosotros que somos sus hijos. Dios, ¿conoce usted un niño que no tiene papá, que no tiene mamá? ¿Qué pasa en la calle con un niño que no tiene papá y no tiene mamá? Todo el mundo abusa de él o de ella. Mire qué tremendo. Pero un niño o una niña que tiene papá y tiene mamá va a sentirse seguro, va a sentirse protegido. Así nos debemos de sentir usted y yo, porque sí tenemos papá en los cielos, tenemos un Padre celestial amoroso que cuida de nosotros. Gracias a Dios, ya vamos sobre tres años de la pandemia y todavía estamos vivos. Mire qué bendición. Yo siempre digo que cuando Dios nos permite, la vida es con un propósito. Y el propósito es que usted y yo demos a conocer las buenas nuevas de salvación. Nuestra verdad central dice, la Biblia proporciona orientación para instruir y proteger a la familia. Aquí está, mire, la ocupación de Dios. Como decíamos en el programa anterior, Dios no solamente instituyó a la familia, al matrimonio, al hogar, y ahí nos dejó, como quien dice aquí, te pongo que Dios te cuide y que el haragán te coma. No, Dios estableció, Dios es un Padre responsable. ¿Por qué razón? Porque nos dio el manual de instrucciones. Oiga lo que dice la verdad central. La Biblia es el manual de instrucciones. La Biblia proporciona orientación para que, para instruir. Hemos estudiado aquel versículo que dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir. ¿A usted le gusta que lo corrigan? ¿Quiere que le diga la verdad? No, no nos gusta que nos corrijan cuando no hacen lo que nosotros decimos aunque estemos equivocados, nos enojamos, nos molestamos. Pero mire, la verdad se puede ver desde tres puntos de vista, el suyo, el mío y el correcto. Pero acá, con Dios está la verdad en las Sagradas Escrituras. Nos guste o no nos guste. Acá no venimos a adular a nadie. No venimos a sobarle la espalda a nadie. Acá venimos a decir lo que la palabra del Señor dice. La Biblia proporciona orientación para instruir. No dice la escuela, no dice la universidad, no dice los amigos, no dice el compadre, no dice la televisión, no dice el celular, dice la Biblia. ¿Por qué estamos como estamos, iglesia? ¿Por qué estamos viviendo como estamos viviendo, en desorden en los hogares? ¿Por qué hemos dejado de lado el manual de instrucciones que es la Sagrada Escritura? Nos hemos estado dejando guiar por los programas de televisión, por lo que dice la compañera, por lo que dice el compañero, por lo que dice el Facebook, el teléfono, el celular. Y por eso vea usted cómo están las familias, algunos hogares. La señora está sola, los hijos están solos, no hay armonía, no hay unidad, y si están juntos, vea, como dice, juntos, pero no revueltos. Qué tremenda esa situación. Ahora hay gritos en los hogares, porque hay un distanciamiento emocional tremendo. Ya no nos estamos juntando para leer, para estudiar, para meditar las Sagradas Escrituras en familia. Vea, le repito nuevamente la verdad central, porque creo que no me escuchó. La Biblia proporciona orientación para instruir y proteger a la familia. Vea usted que la protección viene como consecuencia de la instrucción. pero no solamente eso, sino que la obediencia para mí es el fundamento, es el principio, vea, que soporta estos dos. La obediencia, si usted y yo somos instruidos en algo, pero no seguimos al pie de la letra, esa instrucción no va a haber protección. No solamente tenemos que ser instruidos por la palabra de Dios, sino que tenemos que obedecer lo que hemos aprendido, lo que hemos, en lo que nos hemos instruido o nos han instruido, usted y yo tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Así que le pregunto, lo que usted va a escuchar el día de hoy, ¿está dispuesto, estamos dispuestos a ponerlo por obra? ¿Estamos dispuestos a obedecerlo? Estos principios de la palabra de Dios, el versículo clave de Isaías 26, 3. Déjenme decirle que si usted y yo estamos dispuestos, somos humildes, estamos atentos, no tenemos ninguna distracción cuando escuchamos la palabra de Dios este año 2023, yo le profetizo a usted que vamos a tener protección, vamos a tener, mire, una vida en armonía, en unidad, una vida en prosperidad, familiar, matrimonial, en el hogar, y si nuestros hijos que están grandes se descarrían, vamos a confiar en la instrucción que les hemos dado de la palabra de Dios, por eso dice Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Versículo clave, Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿en dónde está nuestro pensamiento mi hermano, mi hermana? ¿Qué pensamientos ocupan nuestra mente durante el día, durante la noche, antes de acostarnos, antes de levantarnos, cuáles son los pensamientos? En cierta oportunidad una persona me dijo tengo la presión alta, se me subió la presión y yo le digo cuáles son los pensamientos que te aturden en tu mente, en tu cabeza, en tu cerebro, ¿sabe qué me dijo? Me dice esta mujer casi de 50 años, pues mi esposo me ha dicho que quizás estoy embarazada, primero una mujer casada no se puede embarazar, porque algo que es embarazoso puede ser vergonzoso, si usted tiene a su esposo, no diga salir embarazada, diga Dios nos ha heredado nuevamente, si ya tienen más hijos, porque la palabra del Señor dice herencia de Jehová son los hijos, vea la preocupación de esta mujer, ya su edad avanzada, casi de 50 años, estaba preocupada porque creía su esposo que estaba embarazada, porque no le había venido su menstruación, le digo yo hágase una prueba de embarazo y usted va a ver que su presión se le va a normalizar donde vea que está negativo, porque ya son problemas del climaterio femenino, le llamamos nosotros, usted ya está entrando a la menopausia, nosotros decimos que cuando hay 12 meses sin menstruación o ausencia de menstruación por 12 meses, ya la mujer entró a la menopausia, durante esos 12 meses se le llama climaterio femenino, los ovarios están dejando de producir los óvulos, pero volvamos acá, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, no podemos confiar en Dios, mi hermano, si nuestros pensamientos no están en él, si no conocemos lo que a él le agrada, lo que a él le desagrada, ¿y dónde está eso? pues en las sagradas escrituras, si las leemos, si las meditamos, si las estudiamos detenidamente, vamos a ver qué es lo que a Dios le agrada, y vamos a vivir en concordancia con su voluntad, con su deseo, y entonces ese pensamiento que viene a nuestra mente va a ser siempre agradar a Dios en palabras, en acciones, ni le vamos a querer agradar a Dios hasta aún en nuestros pensamientos, no vamos a estar pensando mal de los demás, no vamos a estar criticando a los demás, ni siquiera en nuestros pensamientos, en la mayoría de los padres nos encanta construir esa protección a nuestros hijos, alrededor de nuestros hijos, y más cuando vemos los efectos nocivos de vivir en este mundo caído, si bien no podemos hacer eso, Dios nos da algunos principios que nos ayudan a proteger a nuestros hijos, a nuestra familia del mal que nos rodea, en esta lección vamos a ver esa importancia de cultivar esas relaciones sanas y evitar hábitos destructivos y sobre todo priorizar nuestra relación con Dios al obedecer el consejo de nuestro padre protegemos a la familia que Dios nos ha encomendado busquemos entonces relaciones saludables evitemos las influencias nocivas veamos que dice la segunda carta a los corintios capítulo 6 versículo 14 al 16 acompáñeme vamos a leer la traducción lenguaje actual si usted no la tiene pues escuche atentamente por favor la unión desigual no participemos en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo lo bueno no tiene nada que ver con lo malo tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo el que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es los árabes le dicen hermanos a todos aunque usted no sea musulmán pero porque usted y yo vamos a estar llamando hermano o hermano aquel que no obedece a Dios aunque vaya a la iglesia aunque vaya a los cultos aunque aunque predique bonito aunque cante hermoso aunque sea libre aunque sea vea lo que sea que tenga no podemos llamarlo hermano si no es seguidor de Cristo nosotros somos el templo del Dios vivo si Dios está en nosotros no tenemos nada que ver con los ídolos vea las personas que no siguen a Cristo que no son seguidores de Cristo que no adoran a Cristo adoran ídolos Dios 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 mismo dijo viviré en este pueblo y caminaré con ellos yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo si bien este pasaje a menudo está vinculado a matrimonios y asociaciones comerciales conoce usted muchachas cristianas enamorándose de impíos enamoradas de filisteos incircuncisos y viceversa el Señor me ha dado un mensaje que todavía no lo hemos grabado que dice porque los hijos o las hijas de los pastores de los libres se enamoran de inconversos ese es el tema cuando tengamos la oportunidad vamos a a grabar este tema que el Señor nos ha dado porque vamos a tener amistad con estas personas que no tienen temor de Dios si usted le está pidiendo a Dios su esposo su esposa no se desespere por favor si hermano pero yo ya tengo 30 años y ningún cristiano me habla no se desespere Dios sabe porque todavía no ha llegado ese varón esa señorita cristiana obediente a Dios porque si le obedece a Dios le va a obedecer a usted también pero si no le obedece a Dios conoce usted personas que no le obedecen a nadie no respetan autoridad alguien dijo por ahí vea si esa muchacha respeta y obedece a su papá porque si lo hace cuando se case también va a respetar y obedecer a su esposo vea dice como ese varón ese muchacho trata a su mamá si es amoroso si es cariñoso porque así como trata a su mamá lo va a tratar a usted que va a ser su esposa mira que tremendo Pablo hace un contraste entre creyentes e incrédulos entre la justicia y la injusticia entre la luz y la oscuridad entre Cristo y el diablo los que somos de Cristo estamos viviendo en la luz somos creyentes no somos incrédulos cuando leemos las sagradas escrituras creemos lo que Dios nos está diciendo ahí en la palabra no lo ponemos a duda como Tomás le dijeron allá a sus colegas hemos visto al Señor y aquel que fue lo que dijo no dijo yo no voy a creer si no meto mi dedo en las marcas ahí de sus manos de los clavos en mi mano en su costado vean estamos ofendiendo a Dios iglesia cuando nosotros escuchamos la palabra o la leemos y no la creemos el Espíritu Santo me dijo en cierta ocasión hay muchos de mis hijos que predican mi palabra pero no la creen no la viven porque no la creen mira vea que tremenda esta situación la adoración de Dios y la adoración de los ídolos vea que contrastes estos si no adoramos al verdadero Dios vamos a estar adorando a Dioses falsos eso dice la palabra de Dios debemos entonces cultivar relaciones que nos acerquen más a Dios dígame usted que relaciones podemos cultivar para acercarnos más a Dios si usted y yo pasamos más tiempo frente al televisor o frente al celular metidos ahí en Facebook viendo los videos cree usted que esas son relaciones que nos van a cultivar nuestra relación con Dios jamás cuando usted y yo estamos más frente al televisor y vemos otros programas que no son programas cristianos olvídese que nos van a dar ganas de leer la Biblia que nos van a dar ganas de orar que nos van a dar deseo de ir a la a la casa de oración jamás esas no son relaciones que debemos de cultivar las relaciones que debemos de cultivar son esa relación con la palabra de Dios escuchando música inspirada que nos acerque a la presencia de Dios viendo programas cristianos acá vemos nosotros hay cuatro canales en la televisión donde pasan estos mensajes de la palabra de Dios predicadores usados por Dios porque para poder dar tenemos que recibir primero esto es algo muy importante Pablo se ocupó del problema de los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia y estaban tratando de apartar a los creyentes de su lealtad a Pablo y al verdadero evangelio estos falsos maestros querían desviar al rebaño no pastorearlo vea que tremendo esta situación tenemos que tener mucha sabiduría mis hermanos y estar empapados de la verdad para que para que cuando vengan estos predicadores de otro lado incluso se pueden levantar desde las mismas congregaciones a decirnos cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios a estarnos adulando mira porque al ser humano le gusta la adulación le gusta ahí la reverencia estábamos escuchando a un predicador que le gusta mucho adular a las personas a los libres y ahí está vea no conocen el trasfondo de esta persona pero nosotros sabemos que es una persona rebelde que es una persona que anda de iglesia en iglesia no es fundamental en ciertas ocasiones está en una denominación en otro tiempo está en otra denominación déjeme decirle usted que estas personas lo único que ministran cuando predican es rebeldía es desobediencia y aunque hablen bonito pero sabemos nosotros que son falsos maestros entienda o entendamos a quien pertenecemos segundo corintios 6 16 al 18 nosotros somos el templo del dios vivo si dios está en nosotros no tenemos nada que ver con los ídolos dios mismo dijo viviré con este pueblo y caminaré con ellos yo seré su dios y ellos serán mi pueblo por eso el señor también dice apártense de ellos no toquen nada impuro y yo los aceptaré yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas esto lo afirmo yo el dios todopoderoso creemos esta palabra por supuesto yo la creo con todo mi corazón quizás usted ya no tiene un padre pero vea aquí el señor dice yo voy a ser un padre para ti hijo yo soy un padre para ti hija y lo afirmo yo dice el dios todopoderoso pero debes de apartarte de aquellas personas que no son mis hijos predícales enséñales con tu ejemplo con tu estilo de vida con tus palabras con tu testimonio pero no imites su conducta no andes ahí en amistad con ellos con el mundo dice si nosotros somos amigos del mundo nos constituimos enemigos de dios este sistema de este mundo está podrido la gente solo anda buscando dinero anda buscando placer anda buscando reconocimiento anda buscando fama no les interesa agradar a dios hay un canto que dice que la humanidad vive como si dios no existiera entendamos entonces que le pertenecemos a dios según lo que hemos leído el es nuestro padre nosotros somos sus hijos entonces dice la palabra del señor que no tenemos que no tenemos que tocar nada impuro apartarnos de aquellas personas que desagradan a dios que no son creyentes que no tienen el temor de dios no vamos a a participar en ellos con ellos en lo que ellos hacen si usted y yo somos personas que tenemos el temor de dios vamos a agradar a dios no vamos a estar agradando a las personas sino que vamos a agradar a dios yo le digo a la gente a la iglesia a mi me interesa agradar a dos personas a dios y a mi esposa únicamente las demás personas porque que podemos hacer alguien dijo este diácono si es bueno porque no hablaba pero cuando uno predica mi hermano enseña la palabra la verdad lo que está escrito le vamos a caer mal le vamos a caer mal a muchas personas pero eso todo no debe de ser así usted y yo tenemos que decidir agradar a dios los creyentes no debemos olvidar que la esencia del cristianismo está en tener una recta relación con dios no en cumplir reglas o seguir una tradición los creyentes debemos aferrarnos a relaciones y actividades que promuevan lo que es sano y justo a los ojos de dios de ahora las iglesias los jóvenes principalmente están haciendo actividades que para nosotros pues no son adecuadas no son relaciones que promuevan lo sano y lo justo ante los ojos de dios vea usted como hacen excursiones a las playas que es lo que van a ver a las playas van a ver mujeres semidesnudas y los jovencitos que andan con sus hormonas ahí desequilibradas desordenadas sulfuradas van a tener ese problema porque los hombres a través de la vista nosotros nos activamos ahí la carne se se siente vea atractiva eso es lo que le gusta la carne los varones ver mujeres ahí semidesnudas pero cuando los jovencitos vean a los jóvenes de las iglesias se les llama al ayuno vean por su ausencia pero llámenlos a un concierto ahí están todos vean gritando hasta sin comer se van que tremenda esta situación mis hermanos nos estamos alejando de estas actividades que promueven lo sano que nos ayudan a mejorar nuestra relación con Dios y lo que es justo a los ojos de Dios ahí están cobrando grandes sumas de dinero para poder entrar a ver o a escuchar a tal o al fulano cantar que tremendo el Espíritu obra a través de la palabra para transformarnos a fin de que vivamos como hijos o hijas de nuestro Padre celestial abstengámonos de hábitos destructivos veamos lo que dice Proverbios 23 Proverbios 23 versículo 31 al versículo 35 querido jovencito no te fijes en bebidas embriagantes que atraen por su color y su brillo pues se beben fácilmente acá podemos ver también o dirigir esto también a lo que estamos viendo aquí dice no te fijes en bebidas embriagantes no te fijes en la belleza exterior de la persona en esos ojitos bonitos en esa carita bonita en ese cuerpo bonito pero ese corazón está peludo ese corazón no tiene temor de Dios esa persona no es hijo ni hija de Dios yo me recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad de regreso pasaba por un supermercado traiéndole frutas ahí a mi esposa y las cosas que se necesitaban había una jovencita que siempre me atendía y me sonreía y era amable conmigo más que las demás porque hay personas vea que están atendiendo ahí lugares pero no tienen esa vocación deberían de estar en otro sitio pero esta jovencita me sonreía y era bien amable y yo le decía bueno que será y ya con el tiempo con los meses me di cuenta de que le iba le iba subiendo su abdomen su vientre estaba embarazada y le digo a mi esposa me quería a mi meter ese producto me quería meter a mi ese niño voy a saber quien se lo había hecho y me lo quería y andaba buscando un papá que tremendo por eso la palabra del señor dice por sus frutos los conoceréis no dice por sus dones por sus talentos no te dejes llevar mi hermano mi hermana tú que estás buscando pareja tú que estás orándole a Dios para que te dé tu pareja no te dejes llevar porque predica bonito porque enseña bonito porque canta bonito no déjale los frutos déjale los frutos veámosle los frutos vea si ese varón está diezmando si aparece ahí en el listado de los diezmos porque si no es fiel con Dios tampoco va a ser fiel contigo hay mucha gente tacaña que tienen ahí sus recursos pero no lo pueden disfrutar versículo treinta y dos pero muerden como víboras y envenenan como serpientes si las bebes verás cosas raras y te vendrán las ideas más tontas sentirás que estás en un barco navegando en alta mar te herirán y no te darás cuenta te golpearán y no lo sentirás y cuando te despiertes solo una idea vendrá a tu mente quiero que me sirvan otra copa vea el engaño del pecado nos debemos de abstener entonces de hábitos destructivos el Espíritu Santo nos ha hecho comprender y entender que muchas personas que asisten a las iglesias todavía se echan sus tragos y hasta están ahí mire participando de privilegios una no es ninguna dice y ahí van y ahí van y cuando sienten ya están ebrios ya están borrachos mi hermana si tú andas buscando tu pareja no la busques allá en el mundo búsquela ahí en la casa de oración búsquela ahí en las actividades cristianas que se hacen en las convenciones pero no vaya solo por eso vea que tremendo porque esta persona que tiene este vicio de tomar cuando gana dinero solamente lo usa para comprar esas bebidas y tú muchacha que eres cristiana Dios te está hablando ahora apártate de eso absténgase abstengámonos del pecado del engaño del pecado dicen los padres debemos enseñar a nuestros hijos lo que Dios dice en su palabra acerca de los hábitos destructivos la bebida la cerveza el guaro el vino el whisky el cognac mira todas esas cosas son malas son destructivas y porque no hablamos de las bebidas energizantes también que los jovencitos están tomando red bull adrenalina y no me recuerdo el otro la otra bebida todo eso es destructivo la marihuana la cocaína estar a altas visoras de la noche ahí con el celular viendo que están viendo son actitudes y hábitos destructivos por eso vemos a los niños que se duermen allá cuando van a la escuela ya vienen la escuela ya vienen las clases bueno la escuela ha estado ahí ya vienen las clases tenemos que decirles a nuestros niños que se acuesten temprano para que se levanten temprano darle su desayuno su lunch saludable hábitos destructivos que es lo que estás comiendo estás comiendo algo que te está destruyendo tus células que estás tomando estás tomando algo que te está destruyendo tu salud hay personas que trabajan y solo piensan en el trabajo de noche de día de sol a sol no hay ningún descanso hábitos destructivos usted y yo guardamos resentimientos en nuestro corazón estamos criticando y murmurando hábitos destructivos pedámosle al Señor ahora que nos ayude mis hermanos a poder enderezar nuestras vidas nuestro estilo de vida y que estos hábitos destructivos se alejen de nosotros porque no podemos decirle a nuestros hijos que no estén ahí altas 10 horas de la noche viendo televisión o con el celular si ellos nos ven a nosotros les estamos enseñando más con nuestro ejemplo que con nuestras palabras yo voy a terminar acá hay bastante acá pero usted puede continuar estudiando esta palabra me voy a quedar con esto de los hábitos destructivos nos tenemos que abstener de los hábitos destructivos vivir sabiamente según Efesios 5 amar a Cristo por encima de todo lo demás en primer lugar debe estar Dios en segundo nuestra esposa en tercer lugar nuestros hijos en cuarto lugar la iglesia en quinto lugar el trabajo el estudio en sexto lugar la diversión ese es el orden de las prioridades nuestra vida no nos pertenece le pertenece a Dios entonces tenemos que vivir para Dios entender que debemos amar a Cristo por encima de todo lo demás porque nuestra vida le pertenece solo a Él creer en las afirmaciones de Cristo es que debemos de morir a nosotros mismos para que la vida verdadera de Él pueda tomar lugar no tomar ya en cuenta o no amar más las cosas de este mundo sino que nuestra mirada debe de estar puesta en las cosas de arriba en la vida eterna en la presencia de Dios que es lo que nos está ahora ocupando la Biblia brinda orientación para instruir y proteger a la familia nuestras relaciones más cercanas debemos de ser deben de ser personas que nos alienten en nuestro caminar con Dios pero si usted anda con personas murmuradoras personas que no tienen compromiso en la obra de Dios que cuando hay que dar una ofrenda una colaboración se hacen los desentendidos son personas tacañas o viven criticando a los libres al predicador al pastor a la familia pastoral vea no podemos andar con esas personas esas personas mis hermanos nos van a alejar dice la palabra de Dios en primera carta a los corintios 15 53 las malas compañías corrompen las buenas costumbres conocemos nosotros las amistades de nuestros hijos conocemos con quienes se están juntando los creyentes debemos de vivir sabiamente y elegir amar a Cristo por encima de todo lo demás vamos a orar mis hermanos vamos a darle gracias a Dios este principio de amar a Dios por encima de todo lo demás dice la palabra de Dios busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura pero es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para vivir una vida victoriosa porque de nosotros mismos no vamos a poder necesitamos la ayuda del Espíritu Santo pero también metámonos con la palabra de Dios en nuestra segunda o en nuestra próxima lección del 29 de enero lección 22 vamos a estar hablando de valorar a los adultos mayores los invitamos a que nos acompañen en la próxima semana oremos Padre Celestial muchas gracias por esta palabra gracias porque hemos aprendido Señor estos principios que ahora nos van a ayudar Señor a vivir de acuerdo a las normas establecidas en tu palabra y si nosotros Señor nos apegamos a estos principios vamos a obtener esa protección para nuestro matrimonio para nuestra familia para nuestros hijos para nuestra salud Señor para nuestras finanzas para esas relaciones Señor sanas ayúdanos Padre a amar tu palabra que nos proporciona esa orientación esa instrucción esa corrección Señor que necesitamos urgentemente en nuestros hogares en nuestras familias y nos aferramos Señor a esa promesa de que tú guardarás en completa paz Señor a nuestros hijos nuestro matrimonio nuestras vidas pero si nosotros Señor si nuestros pensamientos perseveran en tu palabra en tu amor en tu voluntad en tu justicia Señor en tu verdad porque en ti nosotros hemos confiado en el nombre de Jesús ayúdanos Padre a evaluar esas relaciones que estamos teniendo si no son agradables delante de ti ayúdanos Señor a apartarnos de ellas y te pedimos Espíritu Santo que nos ayudes a superar todos esos hábitos destructivos que no nos ayudan y que nos están Señor destruyendo nuestra salud nuestras relaciones también contigo con nuestros seres queridos y ayúdanos Señor a amarte a ti por encima de todo lo demás en el nombre de Jesús Amén muchas gracias por haberme acompañado y usted que se ha ha quedado conmigo hasta acá pues le tengo también una buena noticia ya que nosotros trabajamos lo que es salud estamos brindando esta oportunidad a las personas que quieran mejorar su estilo de vida su salud su economía su bienestar vamos a dejar este video acá para que usted lo pueda ver porque me llamaba la atención estos hábitos destructivos si usted no sabe pues hay muchas cosas que nosotros hacemos tomamos o comemos que destruyen nuestra salud y después vemos a personas mira allá en los cultos durmiéndose con un sueño tremendo porque les hace falta energía o estamos usando productos que están destruyendo nuestra salud nuestro bienestar entonces si usted no sabía pues la pasta dental que se está usando comúnmente está afectando el sistema endocrino de las personas y por eso hay muchas personas que tienen falta de energía no tienen ese entusiasmo ese deseo de hacer las cosas los vemos ahí arrastrando los pies desganados porque se está usando estas pastas que están destruyendo la tiroides entonces les voy a pasar este video de esta pasta verdaderamente saludable y los invito a que cuidemos nuestra salud nuestra familia y nuestra economía si usted está interesado en adquirir este producto verdaderamente saludable y cepillarse con una pasta totalmente ecológica en la descripción de este video vamos a dejar un enlace a la tienda virtual para que usted pueda adquirir esta pasta totalmente ecológica verdaderamente saludable y la enviamos a los 22 departamentos de Guatemala ahora si usted me está viendo o nos está escuchando en otro país también puede adquirirla esta pasta en la compañía con la cual estamos trabajando se la envía hasta la puerta de su casa vamos a dejar también un enlace a nuestro whatsapp para decirle cómo usted puede adquirir esta pasta verdaderamente saludable si nos está sintonizando en cualquier otro país ya que esta compañía pues está presente casi que a nivel mundial pero acá en Guatemala la distribuimos a los 22 departamentos ahí donde dice entra a mi tienda y adquiere la mejor pasta ahí puede usted darle clic y buscar ahí donde está esta pasta así que bendiciones mis hermanos y mis hermanas primero Dios nos encontramos la próxima semana que les estaba diciendo que nuestro tema va a ser valoremos a nuestros adultos mayores recuerde de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan bendiciones el problema de la tiroides va a tener problemas del corazón que se la agranda problemas de alta presión problemas de alto triglicéridos problemas de alto colesterol problemas de depresión problemas de mano fría pie frío la persona engorde no puede adelgazar se siente cansado se deprime se le cae el pelo cuando se peina pierde interés en la pareja sexual tiene infecciones padece de estreñimiento es una cantidad de manifestaciones casi interminables las que ocurren cuando la persona tiene hipotiroidismo y déjeme decirle que hay una epidemia horrible de hipotiroidismo en el planeta entero se estima que más del 50% de toda la población tiene algún tipo de hipotiroidismo ya sea el hipotiroidismo que se detectan las pruebas como el hipotiroidismo que no se detectan las pruebas que se llama hipotiroidismo subclínico entonces el hipotiroidismo está acabando tiene la obesidad fuera de control tiene la diabetes fuera de control la gente está deprimida tomando antidepresivo se les cae el pelo las parejas perdieron interés en la pareja sexual y demás todo eso está pasando por el hipotiroidismo ahora lo que principalmente está pasando es que el fluoruro fluoruro es un mineral tóxico que no pertenece realmente en el cuerpo y este mineral es tan parecido al yodo en su composición en su peso atómico que cuando el cuerpo encuentra el fluoruro lo confunde por yodo y lo mete en la tiroides quiere eso decir que esta hormona T4 que se crea aquí es una hormona T4 defectuosa porque en vez de ser 1, 2, 3, 4 átomos de yodo ahora son 1, 2, 3, 4 átomos de fluoruro eso es lo que se descubrió básicamente el tema del fluoruro es un tema antiguo y se sabe desde hace muchos años de hecho va a cumplir 100 años desde que se sabe que el fluoruro causa hipotiroidismo le hago la historia fíjense en el año 1917 el doctor F.S. McKay notó que las personas en Colorado Springs en Estados Unidos tenían dientes manchados dientes como con manchas tenían bocio bocio tiene que ver con el hipotiroidismo porque es que se inflama la tiroides se llama bocio pero no tenían caries o sea eso fue lo que observó en el 1918 un año después un tal profesor Grefs de Utrecht Holanda notó lo mismo Utrecht es un sitio que yo conozco porque Utrecht es el centro histórico más importante religioso de Holanda ¿qué pasa? es una ciudad muy histórica y muy científica este profesor hace 100 años exactamente ya había encontrado lo mismo que era que el fluoruro como tal estaba básicamente lo que descubrió fue que el fluoruro estaba causando eso el fluoruro natural que estaba en el agua porque había pozos que traían fluoruro natural en 1919 el doctor Goldenberg en Argentina concluyó que el hipotiroidismo era causado por el fluoruro y no por la falta de yodo o sea tanto así que en el año 1926 empezaron a usar el fluoruro para tratar a las personas que tenían hipertiroidismo o sea que las personas que tenían la tiroides demasiado rápida se la suprimían con fluoruro o sea estaba comprobado que el fluoruro paraba la tiroides porque lo usaban para las personas que tenían la tiroides demasiado rápida entonces se sabe desde hace 100 años que el fluoruro hace daño a la tiroides la asociación médica americana la ha insistido en promover el fluoruro el fluoruro para que tenga una idea el fluoruro se hace de aluminio lo sacan del aluminio en las fábricas donde hacen latas de aluminio latas para refrescos y demás sobra un compuesto ese compuesto lo tenían que desperdiciar que botar y descubrió alguien que eso contenía un alto contenido de fluoruro y entonces tenían que sacarle algún uso por lo tanto se le ocurrió la idea de venderle eso a las compañías de agua de los distintos estados de los distintos países para controlar lo de las caries pero la realidad es que controlan lo de las caries porque es verdad que lo controla pero acaban con la tiroides y cuando acaban con la tiroides la gente está deprimida está gorda está enferma están débiles están cansados y ya tienen ataques del corazón así que básicamente si usted quiere protegerse consiga una crema sin fluoruro la venden en los centros naturistas la que sea pero no use nada con fluoruro evite el agua con fluoruro eso daña la tiroides y eso es lo que tiene toda esa epidemia gigante de problemas con depresión y problemas con personas con hipotiroidismo hola soy Mónica y el reto de hoy es descubrir cuánto dinero se va por tu lavabo la mayoría de nosotros llenamos el cepillo para que se vea como de foto pero ¿es necesario? no con glister solo necesitas así de poquito ¿dónde está el secreto? en su fórmula que es más cremosa y evita que chorree también su abertura es más pequeña para que no gastes de más además su fórmula única nos da 6 beneficios en uno ayuda a prevenir las caries eliminar las manchas retirar el sarro reparar el esmalte blanquear los dientes sin dañar el esmalte y refresca el aliento ya estoy segura de que nunca volverás a ver tu lavabo chorreado ni tu dinero yéndose como el agua ¿lo ves? glister si te saca una sonrisa o dos si te gustó este video ponlo a prueba y compártelo con tus amigos hasta la próxima nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias.